Esta si que no le gusta la sorpresa Pero si le gusta el mantecano con fresa Cracker, su belleza Ella tiene masa y columna y no le importa lo que piensa Flow Party B, 42 Double T 44 de los jeans en top of the ice cream A mi te gusta el apodero, a mi me gusta el con manteca Te empiegue, te empiegue Esta si que me la respeta Toma 100, toma 100, toma 100 Dale, doble Dóblate, dóblate, dóblate Toma 100, toma 100, toma 100 Dóblate, dóblate, dóblate Toma 100, toma 100, toma 100 Dale Gordi Dóblate, dóblate, dóblate Aquí si que hay Toma 100, toma 100, toma 100 Dóblate, dóblate, dóblate Prefiero comer carne que chupar no hueso Así que vente Gordi que yo quiero un canto de eso Que bajara pal Que baje pal Ojalá este cicaladino tenga nada doloroso Baja pal ¡Una huya! 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 ¡No!